Confundido, distraído, consumido, tan perdido y vacío, suspendido Sin sentido aún existo, he sido tonto, he sido loco He sido mucho, he sido poco, he visto tanto, demasiado Que pensaba que era un falso y de pronto yo te encuentro Y todo cobra sentido, no me dejes, piense un poco Escucha bien lo que te digo, yo no puedo ser perfecto Solo soy de carne y hueso, ni a pesar de los errores, todavía intento Tú preguntas, yo contesto, ¿cuánto tiempo aguantaremos? Que si aún lo lograremos, que si siento que es eterno contigo Todo está claro, sé que el viaje es aún largo y solo ahora está empezando Ahí, 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 hoy yo estoy aquí A pesar de los problemas, de los miedos, las barreras, a lo intento Si estás junto a mí, yo quiero estar aquí De algún modo todo pasa, de algún modo todo que ame De algún modo todo estará bien Si no olviden que mis palabras, puros y solas Vale un poco que dé ganas y intentos No se puede estar viviendo sueños y deseos Parecen estar tan lejos, solo pido que te creas Tanto como creo en mí Y hoy yo estoy aquí Y hoy yo estoy aquí De algún modo todo pasa, de algún modo todo cambia De algún modo todo estará bien Tú preguntas, yo contesto, ¿cuánto tiempo aguantaremos? Que si aún no lograremos Contigo todo está claro Pero sé que el viaje es aún largo y solo ahora está empezando Ahí, 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 hoy yo estoy aquí A pesar de los problemas, de los miedos, las barreras, a lo intento Si estás junto a mí Si estás junto a mí, yo quiero estar aquí De algún modo todo pasa, de algún modo todo cambia De algún modo todo estará bien Te prometo estar aquí Y hoy yo estoy aquí Gracias por ver el video.